Cartelito aquí de una manzana, pues esto tiene un sentido Alguna cosa que os puede parecer a muchas raras Hemos decidido bajar a la playa Y lo que sí tenía bueno era que justo enfrente Esto pasa en más sitios, por ejemplo en Illinois Me he duchado con Gigi, que ha sido la primera vez que la metió en la bañera conmigo Ahí está nuestro Tetri Y hemos visto esta tienda de antigüedades El no duchar, no, en fin ¿Estás preparada para irte? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel Y soy una española viviendo en Estados Unidos Y para los que ya me conocéis, sabéis que estamos de viaje en el estado de Washington Es domingo 9 de agosto Son ahora mismo las 9 y media de la mañana Nos levantamos hace un rato con toda la calma Porque básicamente hoy ya es el día de volver a Seattle Y tenemos pocos planes Me iba a grabar vlog, pero supongo que me ha dado cargo de conciencia Y he dicho, tengo que grabar vlog Me habéis visto maquillándome en el coche Que los que seguís el canal habréis visto que en otros vídeos Nos hemos duchado, hemos ido al baño Nos hemos pintado en el baño Pero la verdad que los baños de este camping Yo no he ido ni siquiera Pero como habéis dicho que son terribles Que estaban fatal Hoy ha tocado un poco de lavado del gato Os voy a enseñar que justo delante de nuestro camping Que por cierto es este Nos tocó bastante embarrado Tuvimos que poner la tienda de campaña aquí Entre el césped y tierra que estaba seca Y lo que sí tenía bueno era que justo enfrente Tenía el grifito de agua Entonces nos ha servido para lavar las cosas Y también para... Yo me he bailado la cara, los dientes Básicamente me he lavado todo Pues eso, al cruzar la calle tenemos ahí el agua Y también súper cerquita los contenedores El cambiarnos de ropa y todo Siempre lo hacemos en la tienda de campaña Esta vez lo hemos dicho Como que no pasaba mucha gente Hemos puesto aquí una toalla Y nos hemos cambiado aquí Mirad toda la madera que nos sobró anoche Una directamente no quemaba Se quedaba así como chamuscada Lo estuvimos que volver a ir a comprar Nos gastamos 20 dólares en madera con la tontería Pero bueno, conseguimos hacer fuego Aquí aún quedan restos del mantelito Y esto que tuvimos que poner Porque bueno, ir a ver el vídeo anterior Que tuvimos que fregar todo esto No sé si veis que el resto de la mesa está más sucia Y aún así luego pusimos bolsas del Whole Foods Para sentarnos Y esto es lo que os digo No sé si veis el barro Y luego aquí están todos nuestros amigos de por la mañana Los mosquitos Y aquí la tienda que se está desinflando el colchón Mirad, aquí sigue Pau doblando el colchoncito Y yo he estado organizando el maletero Esta vez ha sido más fácil porque hemos venido nosotros solos Estas son las planchas Que pensaba ayer en el hotel rizarme el pelo Pero obviamente no me lo ricé Y bueno, aquí lo que llevamos son las toallas Bolsa de aseo y maquillaje Y debajo llevamos los forros polares con los que hemos dormido Que ya están para lavarlo Entonces los he metido ahí Porque está en la bolsa de la ropa sucia Y no es muy grande No nos cogían Las forros polares son más gorditos Tres cervezas Y el resto es agua con gas Que compramos de sobra Para luego dejarlas en casa Esto es la maleta Porque abres aquí la maleta Coge lo que necesitas La cierra Y no tienes que llevarte a la tienda de campaña Es como súper cómodo Tenerlo todo aquí organizado Ahí ya he metido las dos almohadas Los sacos de dormir El colchón Aquí llevamos todo lo de cocina Y algunas chips que han sobrado La sal, la pimienta, el ketchup Lo que os he enseñado en vídeos anteriores O sea, como baño y cocina Luchador, el colchón Y ahora la tienda de campaña Y tenemos aquí la bolsita donde va Es bastante chiquitilla La neverita que tiene un poco de agua con gas Y no sé qué más llevaba Esto lo llevamos un poco desordenado Son mi chaqueta vaquera Una chaqueta de pavo Y la mochila de Gigi Y aquí va el último Al Tetri Para que aguante las latas, ¿no? Vale Estupendo Ahí está nuestro Tetri Esto es lo que nos queda de basura Bueno, hay una lata de agua con gas Espera Toma Una lata A ver Quito esto que es el número de camping que tenemos Me estoy ya poniendo mis zapatillas Porque mirad Se hice bien en ponerme las zapatillas de excursión El barrizaz que llevo Y el mierderío que llevo Y ya como me voy a meter en el coche Me estoy poniendo limpita Y nos vamos de aquí Realmente Es que aunque pudiésemos pasar el día aquí en el camping Creo que nos moveríamos de zona Porque no da nada de sol Y hace un frío Tío, mirad como llevo las zapatillas O sea, no sé lo que voy a hacer con ellas Creo que las voy a meter en la lavadora Les quitaré el barro más gordo Y luego irán a la lavadora Porque eso me va a poner la casa como un cristo Y nada, eso Que tenemos ganas de movernos Porque tenemos mucho frío Y también llevamos como Dos horas o una hora y pico despiertos Tenemos ganas de tomarnos el café Desayunar Una avena que compré Un oatmeal Que a eso le he hecho en el agua caliente Entonces cuando vayamos a comprar el café Voy a pedir agua caliente Y como tenemos plátano Pues le pondré plátano por encima Y ahora Pau Te puedo dar mis zapatillas No me puedo bajar Hay una bolsa de Urban Outfit De tela Se meten ahí y ya está Es que mirad como están Si no Sacúdela si quieres ahí Qué apañado Mirad quién está también lista para ir Se sentado en el asiento del medio Gigi ¿Estás preparada para irte? Ya nos vamos Hay que ponerte el arnés Gigi Mmm, qué sueño Aquí tenemos el desayuno Los dos cafés Con leche de avena Esto es agua caliente Para yo hacerme el oatmeal Plátano Esta cuchara que la traje de casa Y Pau se ha cogido esta galleta Con chocolate y macadamia Que tiene un pintón Y esto vamos a desayunar Está terriblemente bueno Hemos decidido bajar a la playa Y bueno ya veis que aunque es verano Vamos en manga larga En pantalón largo La brisa que corre al lado del océano Es bastante fresquita Así que bueno Ve gente vestida de verano Pero también ve gente vestida como nosotros Y nada, ahora se está muy agústico así Se está como que te da el calorcito de la mañana Son ahora mismo las once y media Mirad, me ponen café con leche de avena No me han preguntado nombre ni nada Pau, mirad lo que pone All white ¿Por qué voy vestida de blanco? Estamos en el coche Estamos en el coche tomándonos el café Y viendo qué hacer Porque íbamos a ir a un lago Pero... No nos da tiempo No Vamos, nos da tiempo a ir Y salir para Seattle Para devolver el coche Porque tenemos que devolver el coche a las 5 Y antes hay que llegar a casa Dejar las cosas Y no nos da tiempo Pero vamos El plan era ir al lago Y de hecho yo tenía aquí Mi bañador Que lo he dejado fuera Vamos a pasar por Olimpia Por la capital de Washington Y vamos a ver el capital de Washington ¿Vale? Está chulo Vale Nos va de camino a casa Vale ¿Sí? Pero eso Igual hoy no debería haber grabado vlog Porque me he levantado pensando Bueno, hoy no grabo vlog Descansamos Y en realidad ahora Ya no estamos haciendo plan Pero bueno Pues siempre hay imprevisto También como que nos apetece Estar descansadito Yo que sé A la semana, sí Porque las otras veces Que igual hemos ido de camping Hemos empezado la semana Y hemos tenido una semana muy mala Porque nos hemos levantado para trabajar Si, como que al final No duermes en tu cama No paramos de hacer cosas Venga coche Venga no sé qué Nos cansamos Como que tampoco queremos apretarnos Ajá Y el plan de llegar a Seattle pronto Descargar las cosas Igual poner una lavadora Recoger un poco la casa Para que empezara la semana bien Pues sí Para no empezar la semana torcida Porque básicamente es eso Voy a poner la cámara bien Es que no la he puesto así antes Porque estaba muy a control ¿Qué pelo? Entre los pelos El no ducharnos En fin Tenemos que ir a la casa Hemos pasado por un pueblecito De estos de la costa Y hemos visto esta tienda de antigüedades Y nos ha llamado muchísimo la atención Porque es enorme O sea es toda esta cuadra Y nos hemos bajado a mirar No sé si a vosotros os pasa Pero a nosotros nos encantan Las tiendas de antigüedades Sobre todo a mí Yo creo que es algo que tengo De mi padre De mis tías Me encanta verlas Creo que puedes encontrar Cosas súper chulas Súper bien de precio La mascarilla es verdad Creo que es la frase del verano ¿Eh? Del año No sé A mí me parece que es Una forma de encontrar Cosas súper chulas Tanto de decoración De ropa De lo que sea Hemos grabado A todos los motoristas Esos que van por ahí delante Y el de la camioneta Este que ha salido detrás Baja la ventana y me dice Yo también quiero salir en la foto Estamos llegando al Capitolio Nos estamos acercando Para verlo de cerca Y veis este cartelito aquí De una manzana Pues ahora os contaré cositas Que esto tiene un sentido Y desde aquí arriba Esta es la vista que hay Ahí enfrente está El templo de justicia Ahí hay otro edificio Aquí está Pau Y este de aquí Es el que tiene la cúpula Mirad que guay las columnas Como os he dicho Estamos en Olimpia Que es la capital Del estado de Washington Aunque hay otras ciudades Que son más famosas Como por ejemplo Seattle Esto pasa en más sitios Por ejemplo En Illinois En el estado de Illinois La capital no es Chicago Es Springfield Y sin embargo La ciudad como más famosa Del estado Es Chicago Pues bien Aquí es Olimpia Impresiona Que ahora que estamos hablando Tanto de Es una orden del gobernador Del gobernador de Washington Que aquí en realidad Es donde vive Y donde trabaja El gobernador de Washington Es el señor Inslee No sé cómo es el primer nombre Creo que es Jay Inslee Pero vamos Lo que más me suena Es el apellido Inslee Porque ahora con todo lo del COVID Estamos hasta el flequillo De verlo por todas partes Y ya que estamos En la capital del estado de Washington Os voy a contar algunas cosas Sobre el estado de Washington Que por ejemplo Lo que hemos visto De las manzanas Es el estado de Washington El que más manzanas produce De todos Estados Unidos De todos los 50 estados Y también peras Raspberry La morita esta La frambuesa Y luego otro dato curioso Así fácil de recordar O interesante Es que durante la segunda guerra mundial Bueno Actualmente Seattle Es la casa de muchas empresas De tecnología Rollo Amazon Microsoft También hay oficinas de Google De Facebook Hay como muchísima tecnología Pero además Están los headquarters Las oficinas centrales De Boeing La fábrica de aviones Entonces durante la segunda guerra mundial Había una fábrica De aviones bombarderos De estos De los que tiran bombas Ahí Y para que Desde el cielo No se viese Que se estaba produciendo Que ahí se estaban produciendo aviones Se faqueó O sea se falsificó Barrio entero De hecho vino un diseñador De serie de televisión Y películas de Hollywood Y hizo pues todo En plan Había casas Había árboles Había las aceras O sea estaba falsificado Todo Para que si se veía desde arriba No pareciese que había Una producción De una fábrica de aviones Ya os he dicho muchas veces Que los estados tienen Nicknames O sea como Mote Nombre Y el de Washington Es el estado más verde Porque es también el estado Donde más llueve De todos Estados Unidos Además está colindando Con Canadá También con el Pacífico Es como la punta Más punta del país Y poco más Nada De camino a Seattle Porque no tenemos mucha hambre Creemos que ya vamos a hacer Comida, cena allí Estamos bastante cansados No sé De qué Si anoche dormimos súper bien Hoy no hemos levantado más tardecillo Y ya está Allí nos vemos Mirad Este Capitolio Tiene hasta un Capitol Lake Hay un lago justo al lado Está rodeado así De como de jardines Aunque todo es súper verde Mirad Si andas un poco Hacia abajo Del Capitolio Te encuentras estas vistas Básicamente El lago del Capitolio Mirad qué bonito Así hemos acabado Del viaje A Olimpia Todos secos de agua Y yo me he cogido Un agua con gas De la neverita Fresquita Fresquita Mirad que está la lata suda Qué gustazo Es de verano Verano De verano Verano Sabe de verano De verdad En serio Limoncito Agüita con limón Súper fresca Qué rica Súper 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 Tiene Gigi Acabo de mirar de ducharme De recoger todo, no sabréis Soy otra persona, me he gustado con Gigi Que ha sido la primera vez que la metió en la bañera conmigo Sin que Pau estuviese y la verdad Que ha ido super bien, se porta super bien, me he gustado yo Antes y ella se queda abajo en los pies Super tranquila, bueno super tranquila tampoco Tampoco que esté sentada mirándome, está como Inquieta de que esto, pero no intenta escaparse Ni intenta nada, así ya Ella estaba limpia, yo también Lo primero que he hecho ha sido llegar y poner una lavadora Con toda la ropa de color sucia Y directa me he ido a la ducha Y ya una vez he salido he colocado todo Y ahora os voy a enseñar como me organizo yo Porque alguna cosa que os puede parecer Era mucha rara, me he gustado con Gigi Que ha sido la primera vez que la metió en la bañera conmigo Y es que saco todo a la terraza Porque huele a humo Aunque tengan las cosas en el maletero, justo ayer teníamos el maletero Al lado de la hoguera Y cada vez que abrimos el maletero pues igual entraba humo Al final todo huele a humo Los que habéis estado de camping, lo sabréis Que las cosas suelen no le da humo Y a mí me gusta antes de meterlas en los armarios y todo Por supuesto lavar la ropa Las cajas donde viene el colchón hinchable La tienda de campaña Todo esto que no se lava y que huele Lo dejo ahí al sereno Que como dice mi madre el sereno quita el olor de todo Mañana ya lo coloco lunes Pero esta noche lo dejo ahí que se quite el olor Y nada, Pau ha ido con Lidia a devolver el coche Muy mona Lidia Para que Pau no cogiese Uber de vuelta Lo ha acompañado Pues así nos hemos organizado Mientras él devuelve el coche Yo he hecho todo aquí en casa Así que ya solo le queda llegar Ducharse y relajarse Tengo que poner la segunda lavadora Cuando acabe esta Me gusta hacerlo así Nada más llegar Porque así empiezo la semana De otra manera En plan, mañana me va a dar igual pereza ¿Sabes? Entonces si llego y si no Mira ya está equipado Hola Es Lidia Si llego lo hago todo de seguida Se queda hecho Y mañana lo tengo que darle vuelta ¿Todo bien? Todo bien Todo maravilloso Lo que pasa es que el coche huele a barbaco ¿Te han dicho algo? No No, no No, me ha preguntado a mí Olía a barbaco Yo te digo Se mete el olor y se queda Si justo te estás explicando eso Que yo lo saco todo ahí al sereno Y más hasta mañana no lo coloco Al sereno Sí, es que el sereno quita esos olores He bajado a casa de Lidia y Jorge A saludarlos He estado un ratillo con ellos Y hemos decidido ir a tomarnos algo juntos Y cenar juntos Y he subido Me he cambiado Me he puesto esta falda Este jersey La superga blanca Le he cogido para una chaqueta Mi bolso La cámara Para enseñar donde vamos a ir Que es muy chulo Y nada Me voy Y ya estamos de nuevo en casa Ahí está toda la lavadora que he quitado Nada Hemos ido a cenar con Lidia y Jorge Hemos estado super a gusto He visto que he visto del monte Rainier Que por cierto De ese monte queremos ir a hacer alguna excursión Antes de que se acabe el verano Ese sitio lo descubrimos La semana pasada Fuimos a dar un paseo hasta allí Había Es una hora desde casa Y luego volvimos andando también Y era un barrio residencial Super bonito Lo queríamos enseñar a Lidia y Jorge Y hemos dicho de ir allí Porque se está muy a gustito En la terraza Al aire libre Y nada Espero que os haya gustado este vídeo El viaje en general Nos ha gustado un montón Aunque creemos que nos hemos dejado Un montón de cosas sin ver Entre las que estaban cerradas Por el COVID Y luego también En el poco tiempo que hemos tenido Pues no sé Ha sido como un viaje De estos que Como llevarte pinceladas Que a veces hay que conformarse Con un poquito Y eso nos ha pasado en este viaje Pero estamos súper contentos Nos ha gustado un montón Espero que a vosotros también Y que si es así Os suscribáis al canal Y recomendéis el canal A gente a la que penséis Que le pueda interesar Este tipo de cosas De curiosidades de Estados Unidos De viajes por Estados Unidos Cómo es vivir en otro país Y nada más Que yo os mando un beso Súper grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Chau